Gocho, Tom, Tom, LPP Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, dale Pa' maquina pa' pillarme una esquina como Ronquefina Rey, venda, asesina, se peina y se guilla, se pita y se maquilla Tranquila, chiquillo, te siento en mi silla Y tú vas a ser mía, el don te desafía, seguro en mi vida Cuidado si te tira y si tu novio se activa, le activo a la guerrilla Y si el bostel te lo pilla, no le va a dar ni poquilla Dale, dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, bostel, dale, dale Dale, don, dale, pa' que se muevan las yales Pa' activar los anormales y al que se repale, bostel, dale Me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete Y andan cazando, bostel y lomo salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete, que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú estás garete, dale papi que estoy suelta como gavete Y andan cazando, bostel y lomo salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete, que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete, dale Omar que estoy suelta como gavete Ella es mi gata en celo, quiere buscar el reguleo del pueblo Quiere a mí que no le guste el biblineo, y cuando canto va hasta abajo con mi perreo Por ahí anda su novio en un pantameo, que esta noche va a haber un tiroteo Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo, ya que se la han bajurado me lo llevo Dale, dale don dale, pa' que se muevan las llales, pa' activar los anormales Y al que se refale, bostel dale, dale, dale don dale, pa' que se muevan las llales, pa' activar los anormales Y al que se refale, dale, 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 dale Me dicen papi que esta noche tú traigarete, dale papi que estoy suelta como gavete Y andan cazando, bostel y lomo salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete, que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Me dicen mami que esta noche tú traigarete, dale papi que estoy suelta como gavete Y andan cazando, bostel y lomo salvete, que se tiren que estoy suelta como gavete Hay una fileta en la tarde pa' darte fete, que se alisten que estoy suelta como gavete Entonces tírate bien suelta como gavete Dale Omar que estoy suelta como gavete Lunitun, Checa, Noriega, MVP No hay pa' nadie pa', no hay pa' nadie pa', no Omar Don't you know, pump it up You've got to pump it up, don't you know, pump it up You've got to pump it up, don't you know, pump it up You've got to pump it up, don't you know, pump it up You've got to pump it up It's not so long ago At the sound of the nation Every Saturday night On your favorite radio The party's jumping, yeah And the vibe is so strong Throw your hands in the air, lift your head up, high You know you've got to sing along Don't you know, pump it up You've got to pump it up Don't you know, pump it up It's not so long ago ¡Gracias! 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 ¡Gracias!